¿Qué pasa con el auditorio? ¿Qué pasa con el auditorio? Las autoridades del municipio capitalino atiendan esta situación, denuncian en algunos casos fraude en las elecciones para agente municipal. Vamos a tener precisamente el enlace telefónico con una de las personas del auditorio vecino de la agencia municipal de cinco señores. Vamos a escucharlo. La planilla roja y ellos jalaban a la gente de la Gómez Sandoval, de la Carrillo Puerto, de la 25 de enero, de la Guadalupe Victoria, toda esa gente ellos la jalaron. Eso es un fraude. Sí, no está bien. Yo creo que mucha gente se inconforme por esta situación. Incluso están llamando para una reunión el día 25 de marzo a las 5 de la tarde en Los Conos. ¿Para qué? Para ver que se aclare esta situación porque no es justo. Que siempre los mismos, los mismos queden y no trabajen, no hagan nada por la colonia. Si ustedes vienen a ver la colonia Cieneguita, está en el pleno abandono porque nunca son para meter un proyecto o algo. Las carreteras están horribles y esa es nuestra inconformidad. Somos un grupo de personas que necesitamos que vengan a hacer una entrevista para que vean la situación en la que se vive en la colonia Cieneguita. Nosotros de hecho queremos que alguien, ya sea, a veces no se quieren meter en problemas por lo mismo, pero necesitamos que alguien alce la voz y diga yo voy adelante y nosotros seguimos al que nos lleve porque no es justo que siempre los de apellido Zabaleta quieran gobernar en la agencia de cinco señores y ahí quieren vivir prácticamente y no hacen nada por la colonia, no hacen nada a lo que se dice nada. Muy bien. ¿Algo más que quiera agregarnos? Pues que queremos que esto no se quede impune y el 25 quisiéramos que usted viniera para que grabara lo que la gente va a decir, la inconformidad de toda la colonia de cinco señores para que ustedes escuchen y lo puedan transmitir en vivo. ¿Miercoles a qué hora me dice? A las cinco de la tarde en los zonas de cinco señores. A mucha gente no la dejaron votar, a muchísima gente. Ellos tuvieron muchos acarreados, taxis y taxis entraban. Sí, le agradezco a usted también y esperemos que por medio de eso nos hagan caso. Muchas gracias. Gracias. Auditorio, platicamos con Mesli Jiménez, activista en derechos de la mujer. Antes de irnos a corte, apunté por aquí dos términos que ella utilizó, beneficios y privilegios. ¿Por qué una mujer debe sentirse beneficiada cuando tiene realmente derechos? ¿Por qué debe sentirse privilegiada cuando lo único que están haciendo es darle campo a estos derechos que tiene desde el momento en que nace? Pues justo porque así es como se ha considerado la educación ahora es un privilegio. Erróneamente de lo que dice nuestra constitución, que la educación es un derecho, en realidad seguimos viendo que Oaxaca está entre los índices más elevados de analfabetización. Entonces eso nos dice que no todas las personas están teniendo sus derechos, que en realidad unas estamos siendo privilegiadas por nuestras condiciones, ¿no? Por nuestras condiciones sociales, pero que en realidad hay muchos factores que no permiten que se acceda a la educación. Desde la exclusión de nuestras comunidades, nuestra... y bueno, en este sentido, cuando empiezas a hacer conciencia de que en realidad las comunidades... Yo me siento más cercana a las vivencias de las comunidades que a mi vivencia citadina. ¿Por qué? Porque son muchos problemas que tenemos las mujeres que son iguales al de ellas, ¿no? ¿Por qué? Porque vivo en un estado que está permeado de comunidades y estamos muy, muy concentrados en tratar de incorporar a las comunidades a un sistema que las excluye más de lo que las incluye. Y cuando hablo de un sistema, hablo de un sistema capitalista, que lo que quiere es justo capitalizar la mano de obra y cómo a cambio de destrucción de nuestras áreas, ¿no? Para poner mineras, para empezar a explotar los recursos naturales, porque se cree que en este sentido la tierra es de... es justo de... es un patrimonio o es algo del gobierno. Y en realidad la tierra, como lo decían, es de quien la trabaja. Y quien la trabaja son las comunidades. Y quienes se tienen que incluir a las comunidades somos nosotros, porque estamos más cercanos a ellas de lo que estamos, de los sistemas justo industrializados, etc. Entonces, en ese sentido, yo, como mujer, yo creo que las comunidades tienen mucho que enseñarnos a nosotras, ¿no? Que tienen muchas cuestiones de cosmovisión, de vivencia y también de aprecio por la tierra, pero sobre todo la visión de las mujeres, ¿no? Hay un mayor... ¿se respetan los derechos de la mujer con más intensidad en las comunidades indígenas o en las zonas urbanas o qué sucede? En realidad no se respetan los derechos de la mujer en ningún espacio, ni en las comunidades, porque muchas veces las comunidades tienen esta cuestión de un arraigo de construcción de género, que es las mujeres tienen que estar en casa, dedicarse al cuidado de los hijos y los hombres tienen que salir a trabajar. No digo que en todas sea así, pero por muchas experiencias que me ha tocado ver, se desenvuelve de esa manera. El machismo no hay lugar donde no esté inmerso y que nosotras tengamos que ser responsables o que sufrir las consecuencias de una educación machista que en realidad nos enseña a cuidarnos a nosotras en lugar de enseñar a la otra persona a no violentarnos. ¿Conoces algún ejemplo de comunidades en donde se haya logrado esta paridad, este equilibrio entre el hombre y la mujer? Conozco muchas compañeras que están justo luchando porque se les dé espacios en sus comunidades, se les dé espacio, un espacio político que ahora es como síndica, ahora es como presidenta tal vez, pero que en realidad no dejamos de estar conscientes de que muchas veces no deja de ser un interés político. Y justo muchas compañeras están luchando porque esos intereses políticos no permeen las comunidades, no lleguen a querer, porque hay una cuestión que yo en lo personal clasifico, el hecho de que nos den paridad en cuanto a posibilidad de estar en espacios políticos, no quiere decir que eso tenga que defender nuestros derechos. ¿Por qué? Porque hay muchas mujeres que están en partidos políticos, pero siguen a favor de las leyes que más que ayudarnos, pues nos perjudican, ¿no? Que nos siguen coartando los derechos y decimos, bueno, el hecho de que haya mujeres en la política no quiere decir que nosotras estamos ganando. Y que estén bien representadas además. Exacto. Oye, ¿cuántas veces hemos visto a mujeres que yo siempre le he dicho son prácticamente instrumento político, mujeres indígenas, que las hacen diputadas, que las hacen senadoras y que realmente no representan a las mujeres, ni siquiera a su gente? Bueno, en ese sentido, yo como no soy de ninguna comunidad, yo no podría hablar del sentir de las comunidades, pero desde esta perspectiva de la ciudad donde yo crecí y que también es la influencia que yo tengo, pues finalmente yo creo que va a haber muchos caminos para, o se va a lucrar de muchas maneras para conseguir lo que se quiere. Ahorita, el hecho de que muchas, si nos ponemos a pensar, esto es una, la cuestión de la violencia hacia la mujer es una cuestión de estar pensando mucho y de estar en una constante crítica. También los hombres en una constante crítica de cuáles son sus privilegios y desde qué punto de vista hablan, ¿no? Y bueno, en este sentido, cada quien lucra desde lo que quiere conseguir. Y hay mujeres, sí, que pueden estar en partidos políticos y se pueden convertir diputadas, pero finalmente son sus propias mujeres de las comunidades quienes las juzgan y quienes saben lo que están haciendo por ellas o no. Finalmente son ellas quienes van a dar, quienes están dando su carta de presentación y nosotros, es bien sabido quienes están haciendo algo por sus comunidades y quienes solamente las están utilizando, bueno, están utilizando esos puestos para empezar a meter, pues justo estos proyectos que empiezan a explotar el recurso natural de nuestras comunidades. Perfecto. Mesli Jiménez, activista de Derechos de la Mujer. Vamos a hacer una pequeña pausa, auditorio, pero antes déjeme recordarle que el Grupo Córcega Automotriz le ofrece estrenar un Peugeot 308 con un descuento de hasta 40 mil pesos, solo en Grupo Córcega. Y por supuesto que no olvidamos las cuentas de redes sociales para que usted las tome en cuenta a través de ellas. Puede seguirnos, conocer el contenido de la programación de MVM Televisión, pero por supuesto de Espacio Ciudadano, también utilízalas para ponerse en comunicación con nosotros, opine, proponga temas, díganos qué pasa ahí donde usted vive, qué es lo que le preocupa y con gusto le daremos difusión y trataremos también de canalizarlo a las autoridades a que correspondan. Hacemos una pequeña pausa y regresamos con Mesli Jiménez, activista de Derechos de la Mujer, precisamente en este mes, mes de marzo, mes internacional de la mujer. Vamos y regresamos. Derechos de la Mujer Derechos de la Mujer